¡Ferid! ¡Ferid! ¡Demonios! Vengo a mostrarte un documento muy importante. No vengo a hablarte de nada más, lo prometo. Solo quiero mostrarte lo que tengo aquí. Acompáñame. ¡Ferid! Este documento demuestra que en la corte no hay justicia, sino corrupción. No quiero hablar sobre eso contigo. Eres la persona menos indicada para hablar de este tema. Tienes razón. No tengo palabras para defenderme. Toma este documento. Por favor, créeme. Y luego lo vas a leer. Ferid, lo que dice ahí no es lo que sucedió. Yo fui testigo de lo que ocurrió. Fue una transacción con una pandilla extranjera que traía misiles. Hubo un conflicto entre los hombres de la víbora y el fiscal Turgut. Se presentó. Él lo vio todo. Yo lo vi. Yo estaba ahí. Él redactó unos sucesos falsos y cubrió toda la verdad. Ocultó la transacción entre las pandillas. Fue cómplice de ese crimen. Turgut siempre ha mentido, Ferid. ¿Por qué tendría que confiar en ti ahora? ¿Estás acusando de corrupción al hombre que intentó convencerme de que no te enviara a prisión? Suficiente. ¿Entiendes? Ya basta. Sal de mi vida. De ahora en adelante, para mí estás muerto. Mira hacia acá. Vamos. Vamos. Imagínate. ¡Vamos! Imagínate. ¡Vamos! Imagínate. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Una ambulancia! ¡Dame una ambulancia, por favor! ¡Ayuda! No, no, por favor, no. ¿Te encuentras bien? ¿Tuviste una pesadilla? No lo recuerdo. ¡Me duele el corazón! ¡Me duele el corazón, Dalyán! ¡Dalyán! Bebe esto, bebe esto. Te sentirás mejor. Todos los prisioneros tienen pesadillas. Agradece por el día de hoy. Descansa, Nacif. La ambulancia aún no llega. Su condición es crítica. Deben venir rápido. Dense prisa. ¿Por qué no ha llegado la ambulancia. ¿Por qué no ha llegado la ambulancia? ¿Está muriendo? No puedo creerlo. ¿Quién le disparó? ¿Lo atraparon? Estoy muy nerviosa. Bebe esto. Quiero irme de aquí. Te sentirás mejor. Estoy nerviosa. Bebe. Bebe. Por favor, despierta. De algo, despierta. No tengas miedo. No tengas miedo, mi amor. Dios me ama tanto que estoy muriendo en los brazos de mi amada. ¡Majir! ¡Llámenle a una ambulancia! ¿No hay nadie arriba? Ya se lo dijimos. ¿Por qué no nos creen? Solamente estamos haciendo nuestro trabajo. Tiene una orden de arresto. Debe presentarse de inmediato. Vamos. Hermana, ¿está en la tienda? No está ahí. Estoy segura. Si estuviera en la tienda, debo enviar a los oficiales ahí. Mahir me pidió que lo hiciera así. ¡Nadie puede arrestar a mi tío! ¡Ni siquiera a la policía! Nacif, querido. Vamos arriba a lavarte el rostro, ¿sí? Vamos. Señora Kader. Vinieron unos oficiales buscando a Bahir. ¿Qué está haciendo ella aquí? Por favor, no se quede en la puerta. Pase adelante. Mamá. ¿Quién es esta señora? Tranquilo. ¡Una ambulancia, por favor! Señorita, dijeron que la ambulancia ya está en camino. No puedo esperarlos. No van a venir. Llévémoslo nosotros en auto, por favor. No deberíamos moverlo. Puede morir en cualquier momento. No puedo esperar más. Por favor, ayúdeme a llevarlo. Vengan, ayúdenme. Con cuidado, con cuidado. No puedo. No, no. Se pondrá mejor. No se preocupe. Su señoría, mire. La ambulancia está averiada. Tiene un corazón puro, señorita Feride. Nosotros pensábamos esperarla. Le salvó la vida a su amigo. El suspiro. Eso espero. De acuerdo, Erdal. Estaremos esperando noticias de ti. Y no olvides llamarnos en cuanto sepas dónde está Mahir. ¿Qué querían los oficiales? ¿Por qué quieren arrestar a Mahir? ¿Y a usted qué le importa? Son problemas que solo le incumben a esta familia. Orhan, no tienes que ser tan grosero. Él tiene toda la razón. Uno no debería interferir en los problemas familiares o en los secretos de otras familias. Erdal también desconoce en dónde se encuentra, pero está averiguándolo. Se quieren llevar a mi tío a prisión. Ya se llevaron a mi abuelo. Ahora también se lo quieren llevar a él. Ya, cariño. Vamos a descansar a tu habitación, ¿sí? Mañana podrás ver a tu tío. Te lo prometo. Vamos. ¡Mamá! Dime. No permitas que te arresten a ti también, ¿sí? No quiero que te alejen de mí. Vamos. Y entonces, ¿por qué ha venido aquí, señora Kader? ¿O debería llamarla Nihan? No debería estar aquí. Aquí no es bienvenida. Querida amiga, vine aquí porque quería hablar contigo. A solas, si es posible. Orhan, hijo, ve a la cocina y ayuda a Songgul. Ya escuchaste a la señora Nihan. Orhan, no hagas que me enoje. Anda. ¿Puede decirme ahora si sabía algo acerca de Mahir? Necesito saberlo. Estuve lejos por muchos años. Pasé muchas noches en vela angustiada pensando en él. Ahora que sabe de mí, aún me siento lejos. Nacif ha construido un muro entre Mahir y yo. Él no quiere verme. No puedo soportar esta situación. Siento una pena muy grande. Un dolor demasiado grande en mi pecho. Señora Kader, no sé por lo que usted está atravesando. Pero sí sé por lo que mi marido y mi hijo han pasado. Está en lo cierto. Está mal de mi parte hablarle acerca de mis problemas. Soy la enemiga de Nacif y usted de su esposa. No puede entenderme. Pero, ¿cómo quisiera que lo hiciera? Dígame, ¿para qué vino aquí? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Quiere que interceda para que Mahir se reúna con usted? Por supuesto que no. Este es un problema entre mi hijo y yo. Tengo que resolverlo yo misma. He venido aquí para hablar de su hijo menor. Vengo a hablar de Orhan. ¿Qué quiere hablar acerca de Orhan? Supongo que tampoco le agrado. Su padre se encuentra en prisión esperando a ser ejecutado y tal vez por eso esté actuando así. Él se presentó en mi casa hoy temprano y le contó a mi hija todos mis secretos. Se los dijo de una manera malintencionada para hacernos daño. No puedo entender por qué lo hizo. Quizá quiera hacerme daño, pero no puedo entenderlo. La ambulancia nunca llegó. Ha perdido mucha sangre. No ha abierto los ojos. Llévelo directo a cirugía. Debe esperar aquí y la mantendremos informada, señora. Disculpe, ¿me puede decirme el nombre del paciente? Maher Cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches. Soy el fiscal de la República Turgut Akin. ¿Cuál es el problema? Buenas noches, fiscal. Un hombre fue herido de bala. Su señoría estaba con él aquí. ¿Feride Shadow? ¿Le ocurrió algo? No, la señorita Feride estaba con el hombre que fue herido, señor. ¿Quién ha sido? ¿Sabemos su identidad? Era alto y de cabello oscuro. Los testigos lo describieron de esa manera. Ah, Mahir. Él había venido antes al hotel. Ya lo habían visto. ¿El hombre falleció? Dígame, ¿falleció? Lo desconozco. Su señoría lo llevó al hospital en su auto. La ambulancia no llegaba. Espero que esté bien. ¿Y atraparon a la persona que le disparó? No sabemos quién fue, solo que el herido vino a hablar con la señorita Ferid. Le acompañaba una joven, la señorita Bajar. Pidió que llamaran por teléfono a la señorita Ferid. La señorita Ferid bajó y salió a encontrarse con el hombre aquí. Él entregó estos documentos, pero no los aceptó. Parecía muy molesta. Estos son mis archivos. Estaban en el escritorio. El asesino disparó una sola vez. Testigos dicen haber visto a un hombre subir a un auto, pero aún no hay sospechosos. Gracias, oficial. Hablaré con mis colegas. Me reuniré con la señora Ferid inmediatamente. Se lo agradezco. No hay de qué, señor. Buenas noches. ¿Qué demonios sucede? No puedo entenderlo. ¿Cree que el atentado estaba dirigido a usted o a Mahir Kara? No creo que haya sido dirigido a mí, oficial. Entonces, ¿cuál cree que haya sido la causa? ¿Sabe si haya recibido amenazas de alguien? ¿Sabe usted si tenía algún enemigo? No. ¿Conoce bien al señor Mahir Kara? No, no lo conozco muy bien, oficial. ¿Pudo ver al hombre que disparó? Por favor, piensa bien si vio algo, su señoría. No vi nada. Estoy segura. Necesito información acerca de este hombre. Tiene una orden de arresto. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Entonces haremos valer esta orden para que los oficiales vigilen su puerta y luego lo lleven a prisión. Una vez que salga de cirugía, la seguridad se mantendrá para impedir que escape. Por supuesto, si sobrevive. Esperamos que así sea. Oficial, ¿tiene alguna pregunta más que hacerme? No, eso es todo, su señoría. Puedo imaginarme que este evento le ha afectado mucho. Pero seguramente el fiscal querrá hablar con usted después también. Está bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Sobrevivirá? Aún continúa en cirugía. Estoy segura de que el doctor le informará cuando tenga noticias. Esto le ha salvado la vida al señor Mahir. Se encuentra con vida gracias a este reloj. Debió tenerlo guardado cerca del corazón. Fue el que detuvo la bala y recibió el impacto. Fue lo suficientemente resistente como para detener la bala. Ha sido un verdadero milagro. Si esta cirugía sale bien, el milagro continuará. Entregaré sus pertenencias a usted. No, entrégueselas a su familia. Quédeselas por ahora. Yo debo regresar adentro. Después de la cirugía, puede regresármelas a mí o alguna de mis compañeras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Sali! Es el anillo de mi madre. Ella me dijo que se lo entregara... a la mujer que de verdad amara. Este anillo la hizo muy feliz con mi padre. Quiero darte todo ese amor a ti también. No sabía que Orhan había hecho semejante cosa. No se lo habría permitido. Es inaceptable. No es un comportamiento aceptable. Maperi acaba de perder a su padre. Ahora está deprimida por todas las cosas de las que se enteró por su hijo. Perdió toda confianza en mí. Por todo lo que su hijo le dijo. No podrá perdonarme jamás. Ya ni siquiera me dirige la palabra. Por eso vine a hablarle. Me disculpo en nombre de mi hijo, señora Kader. Me siento muy avergonzada. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Señora Safiye, usted es una buena madre. Usted ha sido una madre para mi hijo, Mahir. Y por eso le estoy eternamente agradecida. Por favor, ayúdeme. Nassif no admite haberle mentido a mi hijo. Esto me ha causado mucha pena y dolor. He pasado mi vida lejos de Mahir. Nunca podré recuperar el tiempo perdido. Nunca podré recuperarlo. Nassif le mintió toda su vida y ahora está encerrado en la cárcel. Y ahora será ejecutado por el asesinato que cometió. Él es un asesino y un mentiroso. Señora Kader, mi esposo es inocente. Él no ha matado a nadie. Nassif asesinó a mi hermano, Safiye. Yo sé de lo que es capaz de hacer cuando pierde los estribos. Hola. ¿Habla la señora Safiye? Sí, ella habla. Soy Feride Shadolu. Dígame eso, señoría. ¿Ha sabido algo sobre Mahir? No. Unos oficiales estuvieron aquí, vinieron a buscarlo, pero Mahir no está aquí. Lo estamos esperando. ¿Ha sido arrestado? Sufrió un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Mi hermano Mahir sufrió un accidente. ¿Mi hermano Mahir? Ahora se encuentra en el hospital. ¿En cuál hospital? En el hospital de Beikos. Por favor, apresúnense. Su condición es grave. Bien. Bien. Su hermano ha sufrido un accidente. No. ¿Cómo se encuentra? Vamos. Vamos al hospital apresurense. Vámonos. Songul. Tendrás que quedarte con Nassif. Vamos. Pero también quiero ir a verlo. Songul, espera aquí, por favor. No quiero quedarme aquí sola. Songul. ¿Y esta mujer irá con nosotros? Sí, irá, Orhan. Ve a pedir un taxi. Llámeme tan pronto, vean a mi hermano. No me olviden. Sí, hija, lo haré. Ya debemos irnos. Espero que esté bien. Vamos. Vamos. No olviden llamarme. Está listo. Cayó al suelo cuando la bala impactó directo en el corazón. Tenías que haberme visto. Le disparé y salí de ahí sin que nadie me detuviera. Y apunté bien, justo en el corazón. Dijiste en el corazón, ¿eh? Sí, directo en el corazón. Buen trabajo, Ivo. Cumpliste con tu misión. Hiciste un muy buen trabajo. Todo sea por Beysel. Me quité un gran peso de encima. Salud. Por esta deliciosa victoria, logramos vengar la muerte de nuestro hermano. Nuestra estrella está casi lista, ¿no? Sí. Se pondrá muy triste. Después de todo, él era su prometido. Podemos consolarla. Sí, vamos a consolarla. Llámala. Anda a llamarla. Que venga a darme un concierto privado solo para mí, ¿sí? Basta. No hables de ella así. ¿Qué te pasa? Ella es nuestra estrella, Ivo. Nosotros debemos protegerla. No puedes decir esas cosas con respecto a ella. Sí que sabes arruinar mi diversión fácilmente. Pero Mahir está muerto. Enfermera, trajeron a mi hermano aquí, Mahir Cara. Díganos dónde está, por favor. Todavía está en cirugía. ¿Cirugía? ¿Pero qué le sucedió? Soy su madre, ¿qué le sucedió? Dígame. El señor Mahir Cara fue herido de bala. Un disparo al corazón. ¿Qué? ¡Madre! Vamos a recostarla. Madre. Vamos. Feride. Vengo de la escena del crimen, ¿estás bien? Sí. ¿Y cómo está? ¿Falleció? No, pero está en estado crítico. ¿Viste quién le disparó? No me sorprende que le haya sucedido algo como esto. Una persona como esa debe tener muchos enemigos. Es un hombre peligroso. Vámonos, Feride. No debemos estar aquí. Estás angustiada y... No tienes nada que ver con lo que sucedió. Vámonos. Tampoco es adecuado que siendo la jueza del caso de su padre, te encuentres aquí. Vámonos, Feride. Cuando la cirugía termine, me iré. Nos mantendrán informados. Seguramente te llamarán en cuanto tengan noticias. Ya su familia está aquí. Podemos irnos, tranquilos. Este caso podría manchar tu reputación. Ya está bajo investigación. ¡Piensa en Suleiman! No querrás arriesgar su caso. No es bueno que te quedes aquí. Sabes que no es razonable. Vámonos, Feride. Feride, por favor. Haces lo correcto. Detente, Feride. Entréguele esto a la familia de Magirkara. De acuerdo, señorita. ¿Qué era eso? Era un reloj que yo le obsequié. Le salvó la vida. Recibió el impacto de bala. Me dijeron que lo llevaba en su pecho. No debes pensar más en eso. Todo esto solo ha sido una coincidencia. Una casualidad. No pierdan de vista la puerta de Magirkara. Ese hombre es peligroso. No lo dejen escapar. Como usted diga, señor fiscal. Como usted diga, señor fiscal. Orhan, ¿qué noticias traes? Todavía está en cirugía. Se alargó más de lo esperado. Tenemos que esperar. Toma mi vida, te lo ruego. Pero no te lleves a mi hijo. No me hagas pasar por este sufrimiento de perder a mi hijo. Por favor, Dios, llévame a mí. Por favor, madre, no digas eso. No podré vivir si algo le ocurriera. No podría. ¿Por qué a él es un hombre tan bueno? ¿Por qué le tenía que ocurrir esto? No puedo entenderlo. No puedo. Hermana. Hermana. Sal un rato, ¿sí? Yo me quedaré con ella. No puedo. No puedo. No puedo. Ha sido una noche muy larga. Llegarás a descansar. No es tu culpa que esto le haya sucedido, Feride. Aunque él sea mala persona, sigues siendo un ser humano. Hiciste bien el no quedarte con sus cosas. Hiciste bien esas cosas deben tenerle a la familia y ni un extraño. ¿No te parece, Feride? Pero ya se lo entregaste a la enfermera y ya lo debe tener la familia. ¿Y acaso vi mal o también había un anillo? Así es. Él me propuso matrimonio. ¿Pero cómo se atreve? ¿Quién se ha creído? Después de todas las mentiras que te dijo, ¿cómo cree que lo aceptarías? Mira lo que es capaz de hacer con tal de controlarte. Gracias a Dios que no eres ninguna tonta. ¡Turgut, detenga el auto! ¡Turgut, me estoy ahogando! ¡Detenga el auto! ¡Le dije! Feride, ¿te encuentras bien? ¿Cómo te ayudo? ¿Quién le disparó y por qué, Turgut? No es la primera vez que atacan al Óscar. ¡Y no quiero equivocarme! ¡Esto tiene que estar relacionado con el caso de Nassif Kara, eso es seguro! El señor Suleiman fue asesinado por alguien más. Aquí es otro el culpable, ¿lo cree posible? El caso del señor Suleiman me parece muy extraño, Turgut. ¡Feride! ¡Feride! ¡Mahir Kara es un criminal! ¡No es alguien confiable! ¡Sé que sientes pena por él, pero no dejes que te engañe! ¡Ni siquiera desde la cama de un hospital! ¡No permitas que ese hombre te manipule! Encuentre al hombre que le disparó, Turgut. Encuéntrelo. Entonces hablaremos. Lo haré, Feride. Bien. No hay ningún testigo, dígame. Su señoría lo trajo aquí. Ella dijo no haber visto al asesino. Parece que era un hombre y huyó en su auto. Tiene idea de quién puede haber sido, díganos. No lo sé. Continuaremos con la investigación. Mucha suerte. ¿Qué te dijeron? Nada. Nadie sabe nada. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cómo podría saber algo? Ustedes planearon esto juntos. Tú lo aconsejaste. No me digas que no sabes nada. Solo espera. Encontraré al malnacido que hizo esto. Paciencia, Ardal. Hay que tener paciencia. ¡Ah! ¡Señorita Feride! ¿Es Feride? ¿Hija? Cariño. ¿Pero qué te ocurrió? ¿Estás herida? Tranquila, mamá. No es mi sangre. ¿De quién es entonces? Es de Mahir Cara. Él fue a ver a Feride en el hotel y alguien le disparó. ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? No. Está en el hospital, pero agoniza. Estoy agotada. Si me disculpan, me retiro. Claro, cariño. Te acompaño, hija. Te asearé un poco. Cuéntame todo desde el principio. Aún no se sabe quién le disparó. En el hotel solo me dijeron que Mahir Cara fue a verla. y discutieron que no aceptó unos documentos que le llevaba. No me digas que ignoraste lo que te dije, Turgut. Escucha mis consejos con más frecuencia. Por supuesto que no, ministro. Hice todo lo que me dijo, aunque deseo que esa basura esté muerta. Yo no le disparé. Lo quiero muerto. Pero no tuve nada que ver con esto. El tirador debió al menos haber terminado su trabajo. Debió asegurarse de que Mahir estuviese muerto. No se preocupe. Así como murió Ameth el Bocón, mañana llegará y sabremos si Mahir Cara vivirá. ¡Muchas ya! Ya. Hija mía, Dios te protegió. Qué bueno que te hayas deshecho de ese hombre. Unos criminales lo estaban buscando para matarlo. Pudiste haber salido herida. Madre, quiero estar sola, por favor. Feride, no lo perdones solo porque está a punto de morir. No debes olvidar lo que te ha hecho. Te ha hecho mucho daño y no debes olvidarlo. Madre, por favor. Vete. De acuerdo. Le preguntaste a los doctores cómo estaba. ¿Cuál es su condición? No creen que sobreviva. Estarás feliz cuando muera, supongo. ¿Acaso tú no lo estarás? Tal vez tenga una oportunidad con Feride. Eso espero. Pero no será fácil para Feride poder olvidarlo. Puedes esperar pacientemente. Creí que querías que Feride fuera tu esposa. Que ese era tu sueño. Claro que quiero desposarla. Ese es mi único sueño. Turgut, muchas gracias por cuidar de Feride. Sé que ella también te lo agradece. Lo hago con mucho gusto. ¿Cómo está el clima en Ankara? Espero que no quieran alejarla de nosotros nuevamente. ¿No tienes algo más que hacer? Ya es tarde. No tienes nada que hacer aquí. Puedes irte. Muy bien, me retiro. La justicia no puede esperar. Buenas noches, Turbul. Buenas noches, mi señora. ¿Por qué le dijiste que se marchara de esa manera? Fue descortés. Tú le diste esperanzas con respecto a mi hija Kerime. Será mejor que no te atrevas. No puedo confiarle en mi hija, la clase de hombre que es Turgut. No puedo hombre. No puedo confiarle en mi hija. No puedo confiarle en mi hija. Gracias.